Hola amigos, hoy cocinamos ropa vieja cubana Ingredientes 500 gramos de carne de ternera deshilachada 1 cebolla, 2 pimientos verdes, 1 pimiento rojo, 2 dientes de ajo 250 gramos de tomate frito, 100 ml de vino blanco, 1 hoja de laurel 1 cucharadita de comino molido, aceite de oliva y sal Cortamos el ajo en rodajas y el resto de la verdura en juliana Sofreímos el ajo A continuación la verdura Echamos sal Cuando esté pochada añadimos el laurel La carne, esta carne me sobró de hacer un puchero, aquí arriba os dejo el link El vino y dejamos evaporar Echamos el tomate y mezclamos bien Añadimos el comino y cocinamos 5 minutos Se sirve acompañado de arroz blanco Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dedito arriba Nos vemos en la próxima receta